Monseñor Walter Eras informa sobre el concurso de pesebres que tiene planificado el vicariato apostólico con todas las instituciones que conforman dicha dependencia. Sí, en este año pues ya con motivo del adviento que iniciamos el primero de diciembre, se abre también prácticamente la Navidad. Entonces hay varias situaciones que nosotros hemos programado para este tiempo. La primera pues es un concurso interno de pesebres que siempre con la línea ecológica se quiere realizarlo aquí. Las distintas instituciones que pertenecen al vicariato apostólico de Zamora están participando. Primero los departamentos internos del mismo vicariato que han realizado pues ya cada quien su pesebre, luego pues los colegios que también van a participar y otras instituciones que están pues adyacentes a nuestra institución. Más o menos pues serán unos 20 pesebres que van a participar en el concurso. Dio a conocer acerca de la campaña solidaria que realizó la Pastoral Social Caritas. Para este tiempo, bueno primero ya se realizó la actividad grande de la campaña solidaria, Navidad Solidaria que realiza la Pastoral Social Caritas. Entonces de todo lo que se ha recolectado ahora, están ya seleccionadas algunas parroquias, algunos barrios, sobre todo barrios alejados donde no llega quizá prácticamente alguna ayuda. Vamos a realizarlo ya. Entonces de la Pastoral Social Caritas se trasladarán a distintos lugares para entregar lo que generosamente el pueblo ha contribuido. Monseñor dio a conocer más sobre los programas que tiene planificado el vicariato. Otra de las cosas que tenemos programado es para el 16 de diciembre. Tenemos justamente un concierto navideño. Iniciando la novena de Navidad se va a realizar un concierto navideño con la participación de diversos grupos y también de coros pues que vienen seleccionados de los colegios fiscales y fiscomisionales. Entonces después de la misa de 7 de la noche, si a las 8 de la noche tendremos esto y también será el encendido del nacimiento pues que estará en la catedral, en el exterior de la catedral. Domingo 20 de diciembre tenemos un concierto que está justamente auspiciado por la Casa de la Cultura, Núcleo de Zamora de Chinchipe y el Vicariato, un concierto con la participación de la Orquesta Sinfónica de Loja. Entonces así mismo será a las 8 de la noche después de la Eucaristía en la que participarán pues todo el pueblo que va a ser en el interior de la catedral ese gran concierto navideño. Dejó un mensaje de confraternidad a toda la ciudadanía zamorana para que en estas fechas todos los zamoranos vivan en paz con sus familiares y seres queridos. De Dios en primer lugar, sabiendo que es Jesús el que nace, por eso celebramos Navidad, que sea una Navidad en el encuentro con Jesús y en el encuentro con el prójimo. Que seamos siempre solidarios, que respetemos siempre a los demás y que sea de verdad la fiesta verdadera del amor de la familia, donde la familia se encuentre. Que todos podamos vivir una Navidad llena del amor de Dios y sobre todo de esa paz que todos buscamos. Para Informativo Visión, Alex Ordóñez. Gracias. 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 Gracias.